ok creyó y que el doctor a preocupar el turno para la pierna y el culpable y esto no has podido contrar no has podido te engañé te engañé si te engañé que me había ido pero no me fui diabetes no él ya se fue ya se fue te engañé ¿quién eres? tú no sabes te engañé que me había ido pero no espérate escondido ahí espíritu de maldición de maldición sí la maldicero te engañé qué clase de maldición fue esa tú eres culpable de la pierna estaba en la pierna ella pisó la maldición eso no la suelto esa maldición ¿era en contra de ella? ¿era para ella? sí la odia ¿cuándo fue eso? ¿cuándo fue eso? mucho tiempo mucho tiempo su mamá su mamá de la que fue su esposo ¿cómo? la mamá de la que fue su esposo oh que la odia pero ella quiere ser libre porque ella escribe ¿cómo fue esa maldición que la que la que la que la señora le envió a esta mujer que pisó ¿con qué objeto hizo? ¿qué que fue? ¿comida? ¿qué pasó? lo pisó con sus pies ¿qué pisó? ¿por qué quieres saberlo? ¿qué pisó? huesos humanos ok la odia la odia lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar ante el trono de jugadores como verdad sí ¿cuántos demonios en tu reino hay? ¿me gobierna duda? ¿tú? ¿me gobierna duda? oh ¿tú a tu jefe? sí ella quiere ser libre ok te prueba en el nombre de Jesús cualquier engaño ¿está claro? bien ¿tú estás ahí porque le vieron maldición a través de eso yo lo pisó esto ahí ok sí esa es la razón porque tú estás ahí o no tú no estuvieras en ella si no te hubieras enviado tuvieras otra persona o lo que sea pero no estuvieras en ella la única forma es que esa maldición se rompa que se quite esa maldición no 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 ¿qué? no me quiero ir yo sé que no te quieres ir muchos años esta mujer ok escúchame bien algo tú sabes que esta mujer le pertenece completamente a Jesucristo mi señor tú sabes lo que significa eso tú sabes lo que Jesús hizo una cruz del Calvario de la humanidad y de todos los hijos de él Jesús pagó quiere decir que esa maldición que esta mujer la tenía sobre esta mujer y esa maldición totalmente Jesús ya la llevó pagó se acabó que no entiendes que no entiendes que no quedó claro tú sabes la palabra de Dios o no la sabes sí y es para obedecerla sí pero le sembré trictez ok eso eso no tiene nada que ver estoy hablando de la maldición que esta mujer tú dirás de hecho ilegal sobre esta mujer supuestamente porque a esta mujer le enviaron maldición estamos hablando sobre eso y estoy recordando lo que tú sabes perfectamente lo que Jesús mi señor hizo en la cruz del Calvario Jesús fue castigado por esa maldición si o no fue castigado sí Jesús no era culpable nunca jamás pecó a Jesucristo mi señor él ocupó el lugar de esta mujer ahí te hago la pregunta esta mujer todavía tiene maldición ahí sí si Jesús se la llevó se la quitó la llevó en la cruz esta mujer todavía sigue con maldición ahí así es así que recoge todas tus cosas ahí esta mujer arregla todas las cosas esta mujer en los pies todo arregla todo ok empezará todo antes de nombre de Jesucristo no me quiero que tú lo que tú has entendido es que si ella queda libre me va a quitar almas te hago la pregunta qué es lo que tú has entendido de lo que Jesús hizo en la cruz de la cruz por esta mujer ella lo sabe la compró a precio de sangre pero es que yo no me quiero ir porque me va a quitar alma ella puso huesos de humano y le meto frialdad en los pies le meto frialdad en los pies ok y bien ok recoge toda esta mujer ok arregla todas las cosas en el nombre de Jesús ahí ok un minuto va a agarrar todas las cosas ok está claro un minuto está claro está claro sí o no está claro que no está claro que no me quiero ir eso no depende si quieres o no quieres ir de hecho tú no quieres ir muchos años a esta mujer pero eso no depende de ti depende de lo que diga la palabra de Dios Jesús pagó por ella pagó por ella no pagó sí pagó qué pagó su libertad o no pagó su libertad su libertad así es pero me tocó el conjuro por eso le atormento los pies ok ok en el nombre de Jesucristo canceló todos los conjuros todas las oraciones de mura que hicieron ahí todos los canceló lo anuló en el nombre de Jesús totalmente hicieron con ese objeto de hueso humano lo que sea todos los canceló en el nombre de Jesús todo que anulado se acabó recoge todo ok el nombre de Jesús arregla toda esta mujer tú vas un minuto arregla todo ok está claro eso un minuto empieza desde ya en el nombre de Jesús pon todo tu reino a trabajar enseguida ahí empieza desde ya las venas todo va a ser un segundo va aquí el segundo todo todo lo que queda tal como jugó a Dios la creó sana por completo va 30 segundos está bien ahora que veo esto cuando fue que te engañe que me fui pero no me fui ok quedo todo arreglado ya no me fui ok quedo todo arreglado ya que falta arreglado más tiempo arregla todo rápido que empezar todo rápido todo rápido todo rápido ahí te preocupo que era engaño en el nombre de Jesucristo es que diabetes no se fue te engañé porque tengo 13 años ahí ella cree si cree que tú me puedes sacar porque tienes poder y autoridad porque me sujetas pero soy muy fuerte muy fuerte ¿quién eres tú? maldición ok maldición quedo todo arreglado maldición ya que falta arreglar ¿qué falta arreglado maldición? maldición ¿qué falta arreglado? ¿qué falta arreglado? que la pusieron en estrella en estrella en estrella satánica de mi padre ahí la pusieron ¿qué falta arreglado? ok lano ok la pierna ok esta mujer la colocaron a ella sí ok pero pueden por irme estoy por irme ok porque ella cree ya estamos así es recoge todo ok te marcha para siempre esta mujer en el nombre de jesucristo fuera de ella destruyo mando la espada que es la palabra de dios donde estas estrellas satánicas ahí eso es lo que hicieron ahí todos los cancelos todo lo hago pedazos en el nombre de jesucristo todo lo hago pedazos con la punta de la espada todo lo destruyo en el nombre de jesucristo y todos los conjuros que hicieron ahí todo lo que sea todos los cancelos lo destruyo en el nombre de jesucristo lo anulo totalmente en el nombre de jesús bendigo esa estrella totalmente en el nombre de jesucristo todo lo destruyo cancelado totalmente queda cancelado el nombre de jesucristo se acabó fuera para siempre ok para siempre los pies de esta mujer te envió para adentro abismo en el nombre de jesús nunca más regresa a esta mujer te expulso de la vida esta mujer en el nombre de jesucristo fuera ahí para siempre para siempre hace calor frío porque dice que su mamá de la que me fue mi esposo ¿cómo? la mamá de la que fue mi esposo hizo eso de gracias a Jesús gracias a Cristo Jesús amén es que yo sí creo no voy a tomar nada creo a Dios y ya se puede así es en mi sentido que uno está consciente miraba yo que que este que las plantas de los pies bien pisado esos demás ¿cómo? bien pisado este hueso de muerte gracias a Jesús amén gracias a Jesús gracias Padre de la gloria porque me has hecho libre 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 del Señor y tu sangre preciosa puede herramar en la fe del Padre así es amén sí sangre de Cristo tiene poder totalmente sí yo creo que donde quiera donde quiera se ve sobre la brujería así pero hay mucho sí bueno entonces vamos a descansar cuando acabe dígame perdón que le interrumpa cualquier cosa de de la ofrenda que le vamos a recoger la hermana Dori se va a comunicar con usted tranquila tranquila y pues ya la hermana a ver cuando libera su hija porque ella pidió porque ella está viendo los vídeos aunque está bien ya la próxima hacemos allá libera porque